Sin Sintonía, UBP, emprendiendo tus sentidos. Donde la muleta se hace, emprendiendo tus sentidos. Escúchanos en vivo, a través de la red, todos los días de 9 de la mañana a 8 de la noche, en www.uvp.edu.mx Una estación de universitarios, en la 3 Sur, 5759, Colonia El Cerrito, en Puebla, Puebla. Teléfonos en cabina, 266-9488 y 266-9489, escríbenos a sintoniavp.com Sintonía, UBP, emprendiendo tus sentidos.